Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más, los saludo desde la Sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño. Y hoy nos acompañan desde Barranquilla el alcalde Jaime Pumarejo, y también nos acompaña la gobernadora Elsa Noguera, con quienes hemos trabajado en estos frentes. Presidente, un saludo muy cariñoso para usted, por supuesto, a mi alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, a su ministra de Educación, a todo el equipo y los televidentes, en el tema relacionado con la educación, decirle que, bueno, para el Atlántico, para nuestro municipio, fue un reto mayor, pero yo hoy me siento realmente orgullosa de mis profes, de mis rectores. Impresionante cómo en dos semanas de desarrollo institucional se reinventaron. Esto, pues, no estaba previsto para ninguno, y ellos sacaron adelante las guías, los talleres, desde sus casas, porque lo interesante es que gran parte de nuestros profes superan los 50 años, y ellos han podido trabajar desde casa, y gracias a las herramientas como el Facebook, el correo electrónico, han enviado, pues, todo el componente pedagógico, por supuesto, nosotros, desde la Secretaría de Educación Departamental, les hemos dado toda la orientación. Y, bueno, el gran aliado en la ruralidad, en los municipios, son las emisoras comunitarias, las emisoras municipales, que nos han ayudado a contactar a todos esos padres de familia, que de pronto estaban desaparecidos, y hoy todos los niños del Atlántico, de nuestro municipio, tienen, pues, todo el componente pedagógico, el material pedagógico, perdón, y con eso hemos podido arrancar. A mí me parece muy importante que en este espacio, también veamos estas cosas que están ocurriendo en el país. Son momentos duros, son momentos exigentes, pero también son momentos donde sale a revolucir lo mejor de nuestro país.